Bueno, el nombre de Boca de Dragón, no sé si es español o qué, científicamente se llama Antirrinum Majus. Yo siempre la conocí así como Boca de Dragón, la verdad, y bueno, es una planta mediterránea que supongo que es bastante conocida, no sé. Es alargada, os dejaré fotos y vídeos porque, vamos, tengo varias ahora mismo floreciendo en casa, o sea que no tengo ningún problema. Bueno, como se va diciendo, sale como en cono, por así decirlo, y está todo lleno de florecitas que se supone que se asenejan un poco a lo que es la Boca de Dragón porque salen como labiales, creo que se dicen, las flores estas. Son mediterráneas, que ya creo que lo he dicho, y bueno, son plantas que en el invierno pues no, son más bien de época, es decir, o sea, en el verano no salen y en el invierno pues no tienes nada directamente. Entonces, recomiendo, si alguno tenéis o os gustaría tenerla, pues que las semillas que saquen, pues guardarlas, para plantarlas. El, salen con calor, por supuesto no sobreviven a las heladas, que aquí pues son bastantes, pero bueno. Hay de distintos colores, yo tengo amarillas, de color así salmón, rosas, rojas, blancas, yo creo que hay de todos colores, lo único que no he visto quizás son azules, no sé si habrá, perdonad la intermisión, es que tengo aquí a uno de mis gatos, que es que no, no, no quiere que, no quiere quedarse sola, y ahí está. Así que lo mismo, lo mismo aparece, por ahí, también. Es que me están agendando. A ver, pues lo que va diciendo, vamos a hacer una de esas flores, no todo el cono, pero vamos, es para que lo veáis como va. He hecho, yo creo que la he hecho en dos ocasiones, esta planta. Creo que sí, que la he hecho en dos ocasiones, os dejaré aquí las imágenes. En una, bueno, en la última, si me seguís por Instagram, en la última ilustración que estoy realizando, está esa planta, en dos colores además. Y nada, creo que ya nos ponemos con los materiales. La paleta esta de Van Gogh, es la que vamos a utilizar. Que os la abro. El pincel mismo de siempre, que lo tengo por aquí, que es el de papel número 2. No sé si se puede apreciar mucho, que bueno, que está bastante revenido, que lo tengo que cambiar, y siempre se me ha olvidado. Y otro papel, porque creo que en el papel de las prácticas que estamos utilizando, creo que es que ya no me cabe nada más, pero bueno. Así que cogemos otro papel. Este es de Van Gogh, de 300 gramos, para acuarela. Es de una, de otro cuaderno que tengo, que son de 75 páginas. Así que, es lo que más utilizo, porque es que te cunde más que coger una lámina en grande, dependiendo, claro, los tamaños que utilicéis y demás. Yo es que normalmente suelo utilizar el A3. Entonces, estos cuadernos pues me vienen de lujo. Y creo que ya no se me olvida nada, así que nos ponemos con la lámina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar la flor. Yo he elegido una vista que es como en tres cuartos, pues para que veáis un poco también la zona del final. Y tampoco queda tan alargada, así que se vea un poquito más la flor. Porque si no, nos queda un poco plana. Porque si no, nos queda un poco plana. Quizás. Entonces empieza así. Te voy a hacer todo con un HB. Ya sabéis que luego lo agurro y ya está. Lo voy a hacer un pelín más grande de lo que suelo hacerlo. Esta flor, porque es pequeñita. Para que la veáis mejor. Y yo creo que ya estaría. Bueno, como he elegido al final... A ver, que no me he fijado que es que estaba en otro lado. A ver, como he elegido al final un... Una boca de dragón que es así amarilla con un poquito de naranja y demás para que nos dé... Más huevo. Voy a empezar con el naranja huevo. Mezclado con un poco de blanco, ya que lo tenemos aquí. Aprovechamos. Para la base de la parte de arriba y también de la de abajo de la flor. Bueno, he aplicado esta. Voy a poner el amarillo limón sin mezclar. Para la zona del centro. Y ahora el rosa. Me voy a coger un poco de magenta que hay aquí. Ahora. Los vamos a poner ya con los detalles de la flor. Para las zonas de aquí me voy a mezclar ahora el ocre con el naranja huevo. Y ahora donde le he dado, pues lo voy difuminando un poco. Y a esto le he dañado un poco de azul cereste. Para darle un poco más de viveza. Ahora, a la misma mezcla, sin el azul cereste, es decir, el naranja huevo conjunto con el ocre, le voy a añadir un poco de magenta. Ahora meto el ocre sin mezclar. Vamos a saltar algunas zonas. Darles un poco más de tono, quizás. Bueno, ahora, de momento voy a dejar eso ahí. Y me voy a meter por esta zona de aquí. Entonces, tengo el amarillo limón. Que lo voy a mezclar un poco con el ocre. Y voy haciendo como los tríos que tiene. Y un poco la forma. Perdón, es que estáis oyendo a mi gata, que es que está en cero. Y está bobilla. No, pobre. La verdad que hoy es el vídeo de los gatos. Vale, no difumino esto, un poco. Y vuelvo otra vez con el ocre. Mezclado con el marrón rojizo. Y voy a añadirle un poco de tierra-sombra también. Para enfatizar un poco más lo que es el pliegue entre la parte de arriba y la parte de abajo. Bueno, la parte del medio, en este caso. Pongo naranja. También sin mezclar. Lo disminamos también en azul. Me voy a poner por la zona de esto de abajo. También. Esta zona es como, es más parecida a la de centro que a la de arriba. O sea, es más amarillita. Entonces, la que voy a utilizar va a ser otra vez el amarillo en limón junto con el ocre. Pongo el amarillo solo sin mezclar. Y voy a meter un poco del huevo. El naranja-huevo mezclado con el marrón ojizo. Haciendo los pliebes. Meto también el tierra-sombra. Y sin mezclar, pues lo sitúo encima. Y luego la difumino. Voy difuminando. Vuelvo con el naranja sin mezclar. Añado también más quinta sin mezclar. Me voy ya para esta zona de aquí. Voy a mezclar el magenta con el blanco. Con unas rayitas. Y ahora pongo encima de eso el magenta sin mezclar. Y ya se va fundiendo con la mezcla que hay debajo. Voy a meterle un poco de rojo. También sin mezclar. Y lo voy poniendo también en distintas zonas. No, en todas. Meto también el marrón ojizo mezclado con el marrón ojizo. El tierra-sombra querido. Meto también el marrón. Si me trajo por aquí. Y empiezo un poco más a detallar ya más. Entonces. Esto voy a meterle un poco más de pie a la sombra. Esta de aquí lo arrastro un poco. Para que se integre. Y no parezca así un botonillo. Y ya voy al magenta. Sin mezclar. Y lo pongo más por aquí. Y ya. Vestiendo las mezclas que ya hice sobre el propio piel. Y ahora me pongo por la zona verde. Entonces voy a mezclar el verde claro con el ocre. Para la base. Y este tiene como unos pelillos. En la zona de los mercis. Entonces primero lo vamos a poner con todo lo que es la base. Es decirlo con sus detalles. Y luego ya le ponemos los pelillos. Ahora acabo de incorporar el tierra-sombra. Para oscurecerle un poco más. Y ahora voy a añadir el marrón rojizo. Para mí sin mezclar. Voy a darle un poco de tonalidad. Y ahora sí que nos ponemos con los pelillos entre comillas. Voy a poner blanco. Sin mezclar y sin nada. Blanquito. Nada más. Y voy a hacer puntitos muy pequeños. No bien rayitas. Muy muy bien. Ahora todo lo que tenemos lo sacamos un poco fuera del contorno. Y ya lo tenemos. Que sí que voy a hacer un poquito del palito. De dónde sale la flor. Para que si no nos quede ahí. Mira voy a añadir un poco de azul el tromar. Bueno. Y bueno. Ahora se quedaría. Ahora borro. Lo que son. Las líneas de. Que hemos trazado. Para hacer el contorno de la flor. Y ahora nos vemos. Bueno. Así nos ha quedado la lámina. Yo creo que ha quedado bastante bien. Lo único que claro. Es que aquí la cámara. Como siempre. Te enfoca. En los colores. Que parece todo más plano. Que otra cosa. Pero bueno. Ya quité todo lo que es el lápiz. Y no se nota. O sea que yo creo que más o menos. Pues yo creo que me ha quedado bastante bien. No sé qué os parece. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado de sencilla la ilustración. Si tenéis cualquier duda. Podéis decírmelo libremente. Por cualquier medio que vosotros deséis. Y también. Si queréis. Que toquemos algún otro tipo de flor. De planta. O lo que sea. Que yo no conozco todo. Siempre habrá algo. Que se nos escape. Y que bueno. Que puede ser interesante. Abordarlo. También. Si queréis. Que hagamos. En plan. Algún insecto. O algún animal. O algún personaje. Alguna cosa así. Diferente. Pues también lo podemos abordar aquí. Y ya. Y lo mismo con el tema de los materiales. Porque no tienen por qué ser siempre la acuarela. A mí. Yo. Es que siempre utilizo la acuarela en general. Entonces. Pues es el medio que más me gusta. Y por eso. Por eso lo hago. Dientemente. Así que. Y nada. Bueno. Pues si tenéis redes sociales. Por favor. Pues seguidme. Servidme por ellas. Ya sabéis que estoy en Instagram. Que allí subo. Casi todos los días. Últimamente. Sí que es verdad. Que hay algunos días que no subo. Porque ando muy ocupada. De exámenes. Etcétera. Y ya. Pues me cuesta más ponerme. Nada más. Es que estamos ya en las finales. Entonces. Pues es lo que. Lo que toca. Currar. Y. Y creo que nada más. Que no se me olvida nada más. Así que. Pues nos vemos en otro vídeo. Y que paséis un buen día. Y. Y. Y.